Bienvenidos nuevamente a Aventura Gráfica. Este video funciona como un prólogo para la serie que haremos en el canal para resumir Metro 2033 y Last Light, todo en espera del lanzamiento de Metro Exodus. Aquí listaremos algunos antecedentes importantes previos a la historia que sale en los juegos, para tener una mejor perspectiva de lo que acontecerá en videos siguientes. Partiremos por nuestro protagonista. Se discute mucho sobre el año de nacimiento de Arteon. Si bien algunas contradicciones del juego lo sitúan naciendo en 2015, sabemos que él tiene recuerdos de haber vivido en la superficie en algún momento, así que debemos situar este evento antes de 2013, y por situaciones posteriores en la historia, suponemos que debió haber nacido entre 2009 y 2010. En 2013, sucede el fatídico Armagedón nuclear. La alarma del ataque se anunció con 6 minutos de anticipación. Ese era el tiempo que debían esperar los encargados de las estaciones de Metro antes de cerrarlas herméticamente. Los afortunados que se encontraban dentro de la red de Metro, y los que alcanzaron a entrar en esos minutos de pánico total, fueron quienes se salvaron. La cifra exacta de sobrevivientes varía según las versiones, pero si nos ceñimos a la historia del juego, la población inicial del Metro debió haber sido de unas 40.000 personas. Los guardias tenían la orden que, pasados los 6 minutos, debían cerrar las puertas y asesinar a cualquiera que estuviese impidiendo esto. Al cerrarse las puertas se escuchaban los gritos de quienes no pudieron entrar, y luego, el silencio de una tumba. Moscú y muchas zonas de Rusia fueron destruidas. Miles intentaron refugiarse en los sótanos, pero fue en vano. Incluso en la misma red de Metro, algunos túneles colapsaron, sepultando para siempre a los pasajeros. Otros sobrevivientes quedaron aislados por estos derrumbes, y encontraron su final apiñados en grutas oscuras. Al parecer el bombardeo sucedió un día de semana, en horario laboral. En una de las novelas se describe que murieron todos quienes se encontraban en sus trabajos, habían vuelto a casa o estaban atascados en el tráfico. Miles murieron al instante, mientras otros trataron de sobrevivir algunos días en la capital irradiada, arañando inútilmente las puertas herméticas de las estaciones de Metro. Muchos se pulverizaron en el momento de las explosiones, otros fueron testigos de cómo su cuerpo se inflamaba y pudría producto de la radiación. Algunas de las novelas del universo Metro sugieren que un ataque nuclear en Oriente Medio desencadenó el fatal intercambio balístico entre las grandes potencias mundiales. Todas las grandes ciudades de la Tierra quedaron convertidas en cenizas, incluso aquellas que contaban con escudos antimisiles. Radiación, agentes químicos y armas biológicas exterminaron a la población. Algún tiempo después, los primeros exploradores y stalkers salieron a la superficie, pero volvían traumatizados al encontrar vestigios de toda esa mortandad. Cada paradero de buses, cada hogar, oficina y vehículo repleto de cadáveres. Estos exploradores evitaban a toda costa visitar las escuelas o jardines de infancia para evitar perder la cordura. Con el tiempo, los nuevos y monstruosos habitantes de la superficie se encargaron de limpiar los despojos putrefactos de sus antiguos moradores. Al cabo de unos pocos años, las frágiles comunicaciones radiales empezaron a deteriorarse. Cada vez es más difícil hacer contacto con el exterior. Luego del Armagedón se pensaba que el gobierno central del país había sobrevivido en búnkeres en los montes Urales, pero al no tener contacto con ellos, dependieron de un gobierno provisorio llamado Comando Central del Metro. Pero al darse cuenta que al parecer afuera ya no existía nadie más y que la ayuda nunca llegaría, esta estructura de gobierno comenzó a desmoronarse. Su base de operaciones fue sellada y hasta el momento en que se inicia el primer juego, su localización seguía siendo un misterio. Cuando los habitantes del metro se dieron cuenta que su confinamiento subterráneo no sería temporal, la gente comienza a organizarse. Cada estación haciéndolas veces de un estado independiente. Algunas se agrupan, otras se dedican a tareas específicas. La gente sobrevive cultivando hongos y criando cerdos. La supervivencia es el único objetivo. Cualquier otra cosa carece de sentido en un mundo que se ha quedado sin futuro. La gente se organiza políticamente y luego pasan a formar facciones que van más allá de sus estaciones. En los juegos distinguimos cinco facciones principales que enumeraremos ahora. También existen unas de menor importancia que mencionaremos cuando llegue el momento. Polis es el corazón de la red de metro, conformado por las estaciones Arvatskaya, Aleksandrovsky-Sad, Biblioteca Imeni-Lenina y Vorovitskaya. Son las únicas estaciones donde aún se tienen las comodidades del mundo de la pre-guerra, así como la intención de salvaguardar la cultura de aquellos tiempos. El cuarto Reich, facción de ultraderecha formada por gente que solían ser neonazis y xenófobos antes de la guerra. Su propósito es construir un nuevo orden, eliminando del metro a quienes no sean rusos o tengan mutaciones. Su centro de operaciones está en las estaciones Sderskaya, Chekowskaya y Puchinskaya, pero varias estaciones han sido ocupadas por estos fascistas, que también tienen algunas bases en la superficie. La línea roja. La facción marxista-leninista y neoestalinista de la red de metro, en permanente conflicto con los fascistas, pretende mantener el control a través de la censura, represión política y los juegos de espionaje. Sus dominios abarcan casi en su totalidad la línea Sokolnicheskaya, misma línea que recuerda los éxitos del pasado socialista del país. Hansa, la facción capitalista y comerciante del anillo de circunvalación de la red de metro, es el grupo más influyente debido a su posición estratégica, que le permite llevar sus productos a cualquier estación del sistema, pero más importante aún decidir quién puede pasar de una línea a otra. Para proteger dicho dominio cuentan con un gran ejército capaz de enfrentar a cualquiera de las otras facciones, pero rara vez se han visto involucrados en conflictos bélicos, pues su principal arma es aplicar sanciones económicas y bloqueos comerciales. Rangers de la Orden o Guardias Espartanos. Una organización paramilitar que se consideran a sí mismos como los protectores de toda la red de metro. Usualmente se encargan de lidiar con mutantes y bandidos, tanto en los túneles como en la superficie. Son una facción neutral, pero tienen lazos con la polis. Muchos de los miembros de esta orden solían ser militares o integrantes de las fuerzas especiales rusas, lo que les ha valido la reputación de ser los combatientes más temibles del metro. Nuestro protagonista, Artyom, y su madre vivieron al principio en la estación Timiryasevskaya por aproximadamente un año luego del Armagedón, hasta que un día las ratas asaltaron la estación, provenientes de una misteriosa y monstruosa red de cavernas que los habitantes llaman el Reino de las Ratas. La madre de Artyom murió en la avalancha de dichos animales, junto con el resto de los habitantes de la estación. Solo sobrevivieron cinco personas. Artyom fue rescatado por un soldado, su nombre Alex, también conocido como Sukhoi. Ambos se mudan a la estación BDNKH, más conocida como Exposición. Aproximadamente un año después, el pequeño Artyom y sus amigos se aventuran a explorar la estación abandonada de Jardín Botánico. Los niños abren la compuerta hermética para ver el mundo exterior. La compuerta se atasca y ya no puede volver a cerrarse. Esos hechos tendrían repercusiones décadas más tarde, en el año 2033. Y aquí es donde termina nuestro prólogo, y a partir del siguiente video comienza nuestro resumen de la saga Metro. Espero que esta serie de videos sea útil para quienes no han jugado los Metro anteriores y quieran ponerse al día antes de jugar Exodus, como también espero que sirvan como ayuda a memoria para quienes ya jugaron la saga hace varios años. Si ese es el caso, les recuerdo que las imágenes que vemos son de la versión Redox del juego, que es más reciente, y algunos elementos cosméticos han cambiado con respecto al juego original. Bueno, para más contenido sobre Metro y otras cosas, sigan en la sintonía de Aventura Gráfica. Nos vemos en el siguiente video.